Youtube, hoy vamos a hablar sobre el petróleo o esto que te apareciendo acá o aceite como le quiera decir, bien, primero te voy a decir como se obtiene y te voy a ir mostrando paso a paso como se obtiene, te voy a ir mostrando paso a paso bien, se puede obtener de las piedras de petróleo en el mar, o sea de esas que están ahí, ahora les voy a mostrar, bien, también se puede obtener del escarabajo, que ya les mostré en el anterior video, si no lo viste, date una vuelta que es este por acá, que está por acá, permiso ese está ahí, el escarabajo pelotero o escarabajo, bien, también se puede obtener otra forma, es del bacilosaurio que lo voy a dejar por acá en pantalla, yo no tengo uno, por eso no se lo puedo mostrar en forma, o sea, lo genera automáticamente adentro de él lo único que tenemos que hacerle nosotros es darle comida bien, y el escarabajo también es lo mismo a ver si ya tiene, creo que tiene petróleo adentro ahí, si viste, tiene 10 de petróleo lo agarramos, lo único que tenemos que hacerle es meterle mierda, o ese es como le diga, adentro ya lo va a generar automáticamente bien, para qué sirve el petróleo te voy a decir para qué sirve primero y después te digo cómo conseguirlo y te muestro con qué herramientas se consigue, bien el uso del petróleo se puede usar para refinar, o sea la podemos refinar dentro de una de estas cositas así, un horno de metal, o una forja como le digas, estos forja, bien esto le metemos así le metemos el petróleo así con cuero viste, y tiene que ser tiene que tener un combustible adentro y, puk a ver si dice, refinando viste que dice, refinando ahí bien y esto lo hacemos y Tux, genera gasolina para qué sirve la gasolina para el fabricator o el que necesitan electricidad o el generador eléctrico bien, el generador eléctrico necesita gasolina para funcionar para generar energía el fabricator también o sea, necesita combustible para funcionar bien, es fácil de hacer ya hicimos uno Tux, ahí ya viste, consume bastante bien, otro uso del petróleo o aceite vos lo metes adentro de un recipiente preservador de estos una heladera con carne y con uno de estos cositos carne seca que te enseño a hacer carne seca dice porción una tercera porción ahí dice la receta bien y te da para hacer esto carne seca bien, si quieres que haga un video sobre carne seca déjamelo en los comentarios bien, ahora te voy a decir con qué herramienta se concibe bien el petróleo se puede minar en las piedras de petróleo ahora te voy a mostrar del océano se puede picar o con un pico de piedra o con un pico de metal es mejor el pico de metal ya que extrae un poco más bien, a un corte y te muestro dónde están las rocas bien, las rocas de petróleo submarinas son estas que están acá esos que tienen tipo chorrito de así que cuelga eso es que eso que sale ahí es petróleo bien tengan cuidado con esto lo preferible o lo mejor sería también un zarco o un dino acuático cualquier dino acuático que te pueda defender yo no tengo así que me la voy a enfrentar con la espada bien ahora cuando llegue a la roca les muestro cómo obtenerlo la roca la roca me pasé no, no me pasé ahí está están ahí vieron que me atacan todos ya con un zarco o un animal o un pescadito esos me puedo defender bastante mejor ya que me muevo más rápido dentro del agua bien nos acercamos vamos a la roca así no ponemos el pico a la mano y le damos le damos le damos 23 de petróleo me llevó bastante ahora les muestro cuánto cuánto obtuve de este de esta piedra de esta roca obtuve vamos a fijarnos 26 de una roca sola obtuve 26 de petróleo bien ese petróleo lo vamos a dar a casa bien ya te enseñé cómo se obtiene para qué se usa en dónde puedes obtenerla si te ha servido el video suscríbete y regalame un like hasta el próximo video